buenas tardes cómo están si miran pobrecito mi troquecito está está triste le hace falta una pintada a la pobrecita quiero enseñarles algo a ustedes que a lo mejor no saben en el troque que tengo en este pick up no le prenden las luces no no le prenden las luces vean estas luces de aquí o sea que no no sé no se miran las millas no se mira el parking de nada no no se mira nada entonces les voy a enseñar cómo cómo se arregla este pedo de aquí para si su esposo tu primo o tu hermano tiene el mismo el mismo problema en su carro en su troque pues esto a lo mejor le puede ayudar también ok ahora sí lo primero que tenemos que hacer para quitar esta madre de aquí la cara de o sea esto que detiene es la vista no vamos a quitar la vista ahorita es nada más darle vuelta a la llave y bajarla hasta primera para las escuelas y miren las luces de aquí no prenden no prenden o sea que tenemos que desarmar tenemos que quitar esto de aquí que son uno un tornillo aquí otro aquí abajo otro aquí arriba arriba y otro abajo o sea que son cuatro son cuatro tornillos pero antes de eso vamos a tener que desconectar la pila vamos a desconectar la batería saben que voy a ir por la extensión que necesito para usar el taladro porque con esa madre me van a encontrar aquí esta es la extensión que le estaba diciendo a ver a ver yo que yo ups se me cayó uno 4 con mucho cuidado sin jalar los cables vamos a tener que quitar esto de aquí hasta ahora sí ya que sacamos esta pieza tenemos que abrirla vamos a abrirla pero ya dentro en la la mesa porque no quiero que se me pierda ninguna parte vamos a limpiar poquito aquí vean ahora sí con mucho cuidado vamos a abrir esto y como lo vamos a abrir vamos a empezar por atrás por atrás y se quitan son este clip de aquí pero no lo quiero quebrar 8 listo entonces ya podemos ver por dentro ahora lo que sigue es quitar este pedazo de aquí entonces tenemos que tener mucho cuidado mucho 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 cuidado porque no queremos dañar absolutamente nada aquí hay estos estos clips de aquí también con mucho cuidado se tienen que mover poquito para pues levantar el 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 como se llama el el electrocoboard este de aquí mucho cuidado mucho cuidado sin quebrar nada ahora sí aquí atrás vean aquí atrás se alcanzan a ver ese cable con mucho cuidado también a desconectarlo este de aquí este de aquí ahora sí ese problema está en uno de los conectores que tiene aquí vean si miran está chueco este de aquí es bien común en las trocas si en los en los pick up silverado así que si sea su a su pick up no le prende esta luz que es donde enseña las villas de parking es porque la soldadura que tiene el pin este se le quitó y es usualmente es solamente en el pin número uno entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir esto de aquí de volada y el mismo proceso vamos a abrir lo con mucho cuidado mucho 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 cuidado aquí tiene otro pin También lo vamos a... Ahí está ya Sí, miran Entonces Es el primer pin Que viene O sea, de donde se conecta Es el primer pin ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es que lo vamos a abrir un poquito más Para soldarlo Soldarlo y haga buen contacto Y vuelvan a prender esas lucecitas Lo que vamos a hacer es Vamos a levantarle poquito para ver Los pins Ahí está Ahí están los pins Y lo que vamos a hacer Vamos a soldar lo que es el primero Acuérdense que es el primero De donde está el conector El primer pin Entonces aquí les estoy ahorrando ustedes Una ida al mecánico Que se las quieran Que les quieran cobrar de más Cuando uno lo pueda hacer en su casa Con mucho cuidado Que no hay que ponerle de más Tampoco Entonces vean Esta es la soldadura El primero de acá Se alcanzan a ver Este de aquí Ya que lo hayamos soldado Con mucho cuidado otra vez De no doblar De no quebrar Ningún Ningún conector Se vuelve a sellar Y Ahí quedó Y saben que Ya que estamos aquí de una vez Le vamos a cambiar Estas lucecitas Que tiene aquí Estas luces Estas son blancas Se las voy a cambiar Por un color azul Espérenme Voy por las luces Ok Ya fuiste Las tenía ya en el pick up Pero estas son las luces Que le vamos a poner Entonces agarramos la luz El conector Ok Ya tenemos aquí una Esta parte está súper carísima Allá de París Hecha por Los príncipes de España Así que ya se pueden imaginar Que tan caro puede estar Esta príncipieza La Chevrolet No sé por qué No la soldó bien Así que el inspector De ahí Se le está durmiendo El pinche gallo No sé qué pedo ahí Entonces si vieron Todo ese pedo Ese proceso Pues no me gustaría Que alguien se aproveche De ustedes Y se diga No sabes qué Pues te voy a cobrar Te voy a cobrar Un chingo de feria Al cabo que no sabes Qué es Y me voy a aprovechar No Mangos Yo miré a Josecito Hacerlo Y yo lo sé hacer Así les dicen Mangos Mangos Ya sé hacerlo yo Ahora vamos Para adentro Hay que conectarlo Ahora con mucho cuidadito Mucho cuidadito A volver a A conectar esto No les voy a No le voy a poner Los tornillos Porque les quiero enseñar Pero primero Tengo que conectar La pila Así que esperen Un segundito Es más Vengan Vamos a conectar La pila Vamos a conectar La batería Vean como lo tengo El lunes Bueno Ahora Quedé de ir Con un señor Vean No puede ser posible Vamos a tener Que conectar La pila otra vez Uy Prendió todo Vean Vean Eh Chucho Cuerero Vean nada más Prendió O no Prendió 248 mil millas Tengo en el picapcito Este En el picapito Este No quieren Prender las luces Pero saben que Esta chichita Que está aquí Enfrente Es un sensor Ese sensor Es El que detecta La luz Entonces Lo que vamos a hacer Si está Si está de día Bueno Si está de día Y si hay sol Pues ese sensor Eh Le dice A las luces De enfrente Que pues No No se prendan Todavía Porque no es de noche Entonces Lo que vamos a hacer Es taparle A ver Que pedo Que está pasando Aquí Oh ya vi Si Si prenden Si están prendidas Pero pues como Es de Es de día Aquí no se No alcanzan a ver Ustedes Ya que hayamos Metido todo eso Ahora si A cerrar Todo Y estos Son puros clips Ahí está Como la vieron Vean Es de noche Ya Entonces le cambiamos El color Que tenía Blanco Feo A este azulito Como la ven Así quedó Así se hace Ese jale Espero les haya gustado Frillazo Un frillazo Vamos llegando A la práctica De Lía ¿Lista Lía? Ya Ok Está haciendo Un chingo de frío Y ustedes Van a sudar Ahorita De tanto Que van a correr Vamos llegando A las 6.15 ¿Qué hayas? Ahorita Ahorita ¡Suscríbete al canal!